Ahora sí vamos a demostrar que somos el equipo más grande y vamos a ganar la primer Copa Libertadores para México Una desgracia, el fútbol mexicano deja de participar en la Copa Bridgeton Libertadores ¡No! 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 ¡Noooo! Y sí, es oficial, después de cumplir la mayoría de edad, 18 años México ya no participará más en la Copa Libertadores por el momento Después de que nos ilusionaron con la nueva regla de que se podía jugar la final de vuelta en México ¡Vino el golpe duro! Un golpe que afecta bastante a ambas partes ¡Claro que no! Es mejor que no estén los simios mexicanos de mierda Sudamérica está mejor sin esos equipillos charros No sirven para nada, así como tú juego balón Ya verás que sí tengo razón, pequeño amigo troll Pero empecemos por lo primero La Conmebol anunció que para la edición 2017 de la Copa Libertadores habría un nuevo calendario Ahora en lugar de jugarse en 6 meses sería en un año aproximadamente Se pretende que este nuevo calendario vaya de finales de enero principios de febrero a finales de noviembre principios de diciembre Y esto es con el fin de 3 cosas principalmente Mejorar el desempeño deportivo de los clubes en los torneos nacionales para que así no tengan que descuidar su torneo local por estar jugando la Copa Libertadores Proteger a los jugadores de lesiones o cansancio ya que al jugarla en 6 meses los partidos son más seguidos y los viajes son largos Y sí, sí les afectan los viajes por más que digan que no Y por último pero no menos importante potenciar la calidad de los partidos del torneo ya que últimamente eran ¿Cómo decirlo? poco atractivos y se veía reflejado en la audiencia Y es que seamos honestos ¿Quién se iba a fumar un The Strongest contra Trujillanos? Complicaciones en defensa La primera chance la tuvo Escobar para el equipo de Bolivia La respuesta de Trujillo Simple Por el tan extraño nuevo calendario de la Copa Se complica porque se empalmarían los calendarios con la liguilla y con la fantabulosa Conca Champions Un torneo mierdero pero que México tiene que participar sí o sí mientras siga perteneciendo a la zona de la Conca K El problema sería por ejemplo el América que ahorita está clasificado a la Copa Libertadores 2017 la empieza a jugar en enero en febrero y todo va bien pero si llega a la final del clausura 2017 del torneo mexicano forzosamente tiene que ir a jugar la Conca Champions que empieza en agosto del 2017 entonces ahí se empalmaría con la Copa Libertadores y no podría jugar ambos torneos en uno tendría que mandar a la Sub-17 o qué sé yo ese es el gran problema Lo siento Chiva hermanos se quedarán con su medio boleto y con sus ilusiones rotas Dinero después de Brasil México es el país más importante para las empresas y patrocinadores de este torneo entonces la Conmebol estaría perdiendo grandes sumas de dinero ya sabemos que a la Conmebol y a todas las confederaciones el dinero miren se encanta Este creo que puede ser uno de los grandes factores por el cual puede haber después un arreglo para que México siga participando en la Copa Libertadores 2. Ser visto por millones de personas obviamente México al ser un país con un extenso territorio y con una población numerosa hace que mucha gente voltee a ver el torneo continental y no solo en México también en los Estados Unidos donde hay muchísimos mexicanos regados y ya saben que ser visto por millones de personas significa más dinero dinero y 3. Calidad de los equipos para nada los equipos sudamericanos son mejor que esos mexicanitos ni quien los conozca aguante Sudamérica aunque luego en Sudamérica no quieran aceptarlo aquí en México hay grandes equipos con mucha historia y con grandes jugadores que aportan muchísimo a esta Copa Libertadores es más hasta creo que han logrado hacerla más competitiva con enfrentamientos más reñidos y más parejo porque créanme sudamericanos hasta yo creo que ustedes prefieren enfrentarse a Pumas América Chivas Cruz Azul Tigres Monterrey etcétera que contra equipos bolivianos de Venezuela o hasta peruanos con todo respeto es más hasta mis jaguares que jugaron la Copa Libertadores llegaron a cuartos de final en una ocasión para que vean la calidad de mis jaguares y de México Rosa Internacional y creo que esto es lo que más le puede pesar a los clubes mexicanos a la larga porque siendo honestos no es lo mismo enfrentar al Torrillo FC al Zapriza a las Águilas Verdes de Puerto Rico etcétera etcétera que enfrentar a River a Inter de Porto Alegre a Boca Juniors Atlético Nacional la U de Chile etcétera etcétera muchos equipos con un nivel muy muy competitivo que hay en Sudamérica si hay un mundo de diferencia entre Sudamérica y Centroamérica y eso se va a extrañar muchísimo 2 el escaparate que te da un torneo de esta magnitud por este torneo pasaron jugadores como Neymar como Radamel Falcao Riquelme etcétera jugadores de élite mundial que gracias a este torneo fueron vistos por los ojos del mundo y después algunos agentes se los llevaron a Europa y ya sabemos lo que pasó con sus carreras 3 ingreso extra ya sabemos que en un torneo de esta magnitud siempre hay dinerito por participar y aparte para la Copa Libertadores 2017 habían subido los premios así que México se queda sin ese dinerito y a llorar ese dinero que lo necesitan mis jaguares porque si no van a descender la pregunta del millón creo que con todo lo que he mencionado ambos terminan perdiendo a lo mejor si lo ponemos en una balanza México pierde un poco más que en la Copa Libertadores sin México pero creo que aquí ambos están perdiendo lo que es un hecho es que la Copa Libertadores ha funcionado desde hace más de 50 años con o sin equipos mexicanos le duela a quien le duela y le pese a quien le pese así que ni modo no más escupitajos no más penales repetidos no más expulsiones perdonadas no más compa Libertadores para México y hasta aquí llegó el video del día de hoy Juego Baronero espero les haya gustado este video que si es un poco diferente es una opinión que yo quería compartir de lo que está sucediendo y quiero saber ustedes que opinan sobre este tema de que México ya no va a estar en la Copa Libertadores así que escríbanmelo en los comentarios de este video y vamos a hacer un lindo debate sobre este tema nada de insultos nada de este es mejor este es peor todo pacíficamente y tranquilamente y con argumentos escríbanme en los comentarios que opinan y por favor síganme en mis redes sociales que están en la descripción de este video para que estemos en contacto más directo y sigamos debatando sobre este tema y muchos otros temas más que hay en el fútbol así que por favor síganme en Twitter Facebook Instagram o You Know y sin más por el momento nos vemos ¡Gracias!